Lluvia e incluso calor son algunos de los factores que pueden provocar este tipo de accidentes. Hace tan solo unos minutos una rama del característico árbol que da sombra al portal de Elche se ha caído dejando algunos heridos menores. Aún así han necesitado asistencia sanitaria que han acudido al suceso junto con la policía local. En la ciudad de Alicante contamos con varios árboles de gran magnitud y aunque cada año se podan ramas por la seguridad de los viandantes parece que no es suficiente. Todos los años aquí han venido a cortar ramas que están secas. Lo que pasa es que esas ramas no las habrán visto o se ha puesto mal después. Algunos vecinos de la zona se quejan de la falta de cuidado que tienen estos árboles. Sí que hay que tener un control. Hay que recortarlo a que quede lo justo. Y que se mantenga y que aguante la rama. Si no, al final pasa otra vez otra desgracia. Pero sí que hay que tener un mantenimiento. Este suceso ha provocado que varios ciudadanos tengan que ser atendidos por los servicios sanitarios y trasladados a centros de salud cercanos. Desde golpes en la espalda a pequeñas heridas en la cabeza.